Para el presidente Obama, bueno, Pablo Machado visitó al cantante puertorriqueño Fernando Varela en sus estudios en Orlando para andar de su carrera y su próximo concierto en la ciudad de Buenos Aires. Adelante, Paula. Hola, amigos de Revista y Formadas, les saluda Paula Machado. Y ven que hoy no estamos en el estudio, bueno, estamos en otro tipo de estudio. Estoy aquí con Fernando Varela, puede que nos reconozcan de America's Got Talent y de haber cantado con el presidente Obama, Dave Foster, Lionel Richie. Fernando Varela, muchas gracias por invitarnos a tus estudios aquí, ¿cómo estás? Excelente, gracias, un placer tenerlo aquí. Ahora, Fernando, vienes de Puerto Rico y en estos momentos eres reconocido como una voz simplemente espectacular. Cuéntame acerca de ti un poquito. Bueno, aquí me crié aquí mismo en Orlando, pero nací en Puerto Rico. Nos mudamos aquí cuando tenía ocho años y aquí empecé a estudiar música desde que tenía como 17 años y ahora ya estoy haciendo muchas cosas, como dijiste, el presidente Obama y el señor Cardi B. Hall y obviamente America's Got Talent. Así que es verdad que ya los últimos años de preparación nos han llevado a este momento. Fernando, para las personas que a lo mejor televidentes que están escuchando de ti por primera vez, ¿por qué te destacas tú, tu música, tu voz? Tú sabes, la música para mí es una cosa especial porque es como yo me comunico y de verdad me encanta cantar canciones que puedan mover a las personas a hacerlo sentir algo. Así que para mí el canto es como respirar. ¿Cuál es tu historia de cómo te descubrieron? Creo que eres una fama de YouTube con muchas personas que siempre operas por ciertas cosas como las redes sociales y ese tipo de cosas. Por así es algo tu historia de cómo te descubrieron. Sí, David Foster vio un video de mí en YouTube, entonces me llamó y hice un show con él en Las Vegas, al frente de como 10 mil personas en el Mandalay Bay, y era un standing ovation. Y después de eso me invitó a Hawaii y a hacer otro concierto y así empezó y de verdad que empecé a hacer todos los shows con él y fuimos alrededor del mundo. Por dos años fuimos a Asia y a un chorro de sitio cantando con David Foster, el gran productor. Vio un video que estabas hablando en japonés en Tokio. Sí, hicimos un show en Tokio y yo tenía un amigo que estaba viviendo en Tokio, hablaba con él, y le pregunté que me enseñabas algo para decirle al público. ¿Qué fue lo que dijiste? Yo no entendí mi papá lo que dijiste en el video. Yo recuerdo, yo creo que dije que es un placer estar en Tokio, que es un honor y nada, no, no, es verdad que no. Sí, recuerdo, sí, estaba en japonés, capaz que tu amigo te dijo que era misa y como que era. Y él me dio que decirle, así que él me podía decir lo que quiera, yo le hice lo que dije, pero. Pero no creo que le hacía una mano que normalmente lo que enseña. La gente aplaudieron, así que creo que estoy bien. Fernando, ¿alguna vez te imaginaste, me estaba leyendo críticas de Raving Reviews, por ejemplo, Lionel Rich, y te dice una voz brillante, mágico, David Foster también. ¿Alguna vez tú te imaginaste de cuando viniste, de que empezaste a cantar, eras más pequeño, andas en Puerto Rico, que ibas a tener y lograr la fama que tienes en estos momentos, cantar en frente del presidente Barack Obama? De verdad, esto para mí es un sueño, porque, tú sabes, cuando empezó con la cosa con David Foster, y lo mejor que pasó de esa experiencia es, después de un par de shows cantando con Lionel Rich y toda esta gente, y lo que me estaban diciendo era como una validación para mí, como que, ok, I belong here, tú sabes. Y en ese momento, entonces, de verdad, que me puse bien serio para tratar de no coger esa oportunidad de, tú sabes, porque uno nunca sabe cómo se va a poder cantar otra vez para el presidente, tú sabes, especialmente un presidente, que, you know, Barack Obama, que es un presidente porque va a ser tan increíble en la historia, tú sabes. Y Cardi Evald, y Lionel Richie, también, tú sabes, conocí a Robert Streisand, y tú sabes, todo esto... Y tú ganando varelas en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico, orgulloso. Así mismo, pero tú sabes, uno se... yo me recuerdo oyendo a estos cantantes en la radio, y entonces aquí estoy cantando con ellos, entonces, de verdad que es una locura. ¿Te acuerdas que a veces en la mañana todavía le dices, pérdicame que te hice en el radio? Absolutamente, absolutamente, sí, de verdad, es increíble. Háblame acerca brevemente, participas de, así como te conocieron en America's Got Time, con el radio que estabas participando, hablas un poquito acerca de eso y todo, cómo te involucraste con ellos. Sí, bien, ese trío de la que era como una idea, eso no fue nada planeado. Josh Page me mandó un mensaje por YouTube, él había visto unos videos de mí, yo también había visto un video de él que Josh Grover lo alzó al escenario y cantó como un duet con él, o sea, y el impromptu. Y, pues nada, él me dijo, ¿qué tú crees si hacemos un grupo de tres tenores para el show, para America's Got Talent? Y le dije, mira, entonces, gracias por la oferta, pero estoy bien ocupado, entonces, estoy quedando con David Foster, tengo muchas cosas ya, tú sabes, para yo como solista, no tengo el tiempo para hacerlo. Y le dije, mira, no me digas no todavía, piensa, piensa. Entonces, me mandó otro mensaje. Y estaba como dos semanas, tres semanas antes de la audición, y le dije, hablé con el manager mío y le dije, o sea, estamos diciendo, mira, la audición va a pasar en dos de semana, si esto no trabaja, nadie va a saber. Así que, vamos a tratarlo. Y así fue, encontramos el tercero como diez días antes de la audición, nos encontramos en Los Ángeles dos días antes de la audición para practicar. Para practicar el día de la edad. Y así fue. Y hasta el día de hoy trabajan, siguen trabajando juntos de vez en cuando, estás trabajando más como solista. Ahora, hablamos de que vas a estar aquí en Winter Park el 31 de enero, el viernes, un concierto especial. Sí, bueno, tengo el concierto aquí de la que estamos trabajando muchísimo los dos como solistas y también como grupo. Tenemos unos planes para hacer una gira después, este año, el 2014. Pero, o sea, también nos quedamos, o sea, bien ocupados por nuestra carrera como solista y me encanta hacer el concierto, especialmente aquí en Winter Park, que, o sea, está 20 minutos de mi casa. ¿Vecino? Sí, en vez de dormir en un hotel, puedo dormir en mi casa anterior del concierto y después, y sí. Para todos los televidentes, quiero que le des, que a lo mejor no te han escuchado, que le encanta tu música, que le des una probadita de lo que podrán ver si van al concierto de Winter Park el 31 de enero. Muy probadita de lo que vamos a escuchar en el concierto. ¿Te da un poquito precioso? Dale. Yo sé lo que son los encantos de mi morinca hermosa, por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré. Preciosa isla del Caribe, isla del Caribe, Borinquen. ¡Bravo! Yo canto y bonito solo cuando me estoy bañando, así que, bueno, muchísimas gracias. Los detalles del concierto el viernes 31 de enero. Sí, el concierto es a las 8 de la noche. Se pueden conseguir los boletos para el concierto en trinityprep.org, trinityprep.org. Y sí, vengan y vamos a disfrutir, vamos a tener muchos diferentes estilos de música. Y no es tan solo, tú sabes, ópera, música clásica, hay mucha música popular. Y de verdad que es bien divertido. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. No se retire que continuemos con mucho más tiempo más. Y ya saben, el próximo 31 de enero aquí tenemos a Boricu, famoso de Winter Park, cantando para nosotros. ¿Ok? No se retire que continuamos con mucho más.